Música Música Araré, araré, araré el desierto Y sembraré un bosque y me daré agua del llanto del mundo Música Música Hay que armar tan infeliz la del que arca se van Los plumores del mundo La guitarra y la pena, la alegría y la pena Es un querer más profundo Como el amor que pusiste en el alma Como el querer 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 que pusiste en el alma